Ahorita que están en construcción la obra, ¿cómo le hacen para cuando tienen alguna emergencia? Bien, bueno, pues tenemos que agarrar algunas vías alternas, ahí no nos causa gran problema, pero sí, cuando tenemos que agarrar, por ejemplo, acá para la zona oriente, lo que son las colonias Infonavit, Moralete, la estancia, sí tenemos que rodear por algunas otras calles. Bueno, pues sí, sí cuenta mucho la tardanza por el tanto congestionamiento vial que se genera, lo que nos hace retardar el tiempo de respuesta a la emergencia. También otro de los problemas que nos ha ocasionado es de que mucha gente no toma conciencia de que nosotros al salir a una emergencia no nos hablan el espacio. Está el congestionamiento vial y al vernos que vamos saliendo, muy pocas personas hacen caso y nos hablan el espacio, el resto no, están parados y eso también está ocasionando el tiempo de respuesta a la emergencia.